Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, aleluya. En la Pascua celebramos los regalos que Cristo resucitado nos ha dado, la fuerza de su Espíritu, su presencia renovada, los sacramentos, el perdón, la paz. Pero sin duda alguna uno de los más hermosos regalos que nos ha dado Cristo es su Madre María. Al pie de la cruz Jesús nos la ha entregado como Madre, Madre Nuestra y al recibirla como tal nosotros experimentamos esa presencia amorosa. Una vez que Jesús resucita, María inicia esta nueva misión de Madre Espiritual. En estos días escuchamos el texto a los hebreos donde nos habla que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y así lo creemos. Pero también creemos que Jesús nos ha dado a su Madre como Madre Nuestra para que ella nos ayude a seguirle. En la Pascua, María nos da ejemplo de fe, aquella que se entrega en la voluntad del Señor y cumple su palabra. Aquella que proclama las maravillas que Dios ha realizado en su vida. Cuando expresa, proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra de júbilo en Dios mi Salvador porque ha mirado la humildad de su esclava. María nos recuerda que la experiencia de la Pascua debe llenar nuestro corazón de gratitud a Dios por lo que hace en nuestras vidas y también de alegría porque Él está con nosotros. María ha recibido por adelanto algunos de los dones de la Pascua. Fue preservada en su concepción del pecado original. Nosotros a través de la Pascua recibimos el perdón de los pecados. Y María, después del transcurso de su vida, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. La Asunción, que es un adelanto de lo que nosotros también vamos a experimentar al participar de la Pascua de Cristo. La gloria y la vida eterna prometida. Por eso la fiesta de la Asunción, aunque la celebramos el 15 de agosto, está profundamente ligada a este tiempo de Pascua. Miremos a María en este tiempo de Pascua y que ella nos ayude a mantener nuestro corazón con una fe viva, con una esperanza ardiente y con una alegría profunda porque Cristo ha resucitado. Durante el tiempo de Pascua no rezamos el ángelus, sino que la iglesia reza una oración titulada Reina del Cielo, Reina del Cielo, que es la que hacemos ahora. Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Alégrate, Virgen María, aleluya, porque ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, que nosotros lleguemos también a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aleluya. Amén.